Porque hoy se nota que no me queres y yo me dedico al alcohol Y aquella trampa, y aquella trampa mortal A la sensación voy a pedir otra sensación para brindar y no quedarme Y voy a ir sin esperanzas, sin esperanzas que haré Porque hoy se nota que no me queres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me queres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y hace olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas que haré Porque hoy se nota que no me queres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me queres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque hoy se nota que no me queres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me queres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol